Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a un millón de suscriptores estaré regalando un viaje a Corea del Sur. Y BTS tendría que hacer su servicio militar, ¿podría dejar los escenarios? En Corea del Sur los varones entre 18 y 28 años de edad sin problemas graves de salud son obligados a realizar un servicio militar, por lo que muchas estrellas del K-Pop terminan pausando sus carreras artísticas durante casi dos años. ¿Pero pasará lo mismo con BTS? En BTS se sabe que la única excepción se aplica a surcoreanos que son atletas y artistas con mérito considerado para su país. Sin embargo, esta excepción también cuenta con sus propios límites. Por esta razón las ARMY han externado su preocupación ante la continuidad de BTS sobre los escenarios, pues como bien sabemos los chicos se encuentran en perfecta salud y en la edad idónea para realizar su servicio militar, pero para fortuna de sus fanáticos se conoce que el gobierno surcoreano recientemente aprobó una ley para ampliar el plazo hasta los 30 años de edad. En el caso de los jóvenes que ayuden a expandir la influencia cultural del país en el extranjero. Y como bien sabemos los chicos de BTS recibieron medallas por parte de la Orden del Mérito Cultural en reconocimiento a su trayectoria profesional en 2018, por lo que prácticamente podemos decir que forman parte de este selecto grupo de afortunados que recibirán este aplazamiento y podrán esperar un poco más para hacer su servicio. Sin embargo es necesario aclarar que esta ley no exenta a nadie, por lo que en algún momento los chicos de este grupo tendrán que cumplir con sus responsabilidades en el ejército de su país. Recordemos que en el caso particular de BTS, Jin será el primero en tener que cumplir con su servicio militar, pues este viernes celebra su cumpleaños número 28, es decir dos años menos al límite impuesto sobre esta ley. En días anteriores los chicos de BTS han logrado romper varios récords con su nuevo sencillo Lives Goes On, el cual se encuentra encabezando varias listas musicales en todo el mundo. En este momento Jin debería estar cumpliendo su servicio militar, pero posiblemente esta ley solo la hicieron prácticamente por Jin. ¿O tú qué opinas? ¿Será que veremos a Jin haciendo su servicio militar dentro de dos años más? Y V de BTS se convierte en el mejor artista masculino en 2020. V volvió a demostrar su poder en los chars musicales. El idol del K-pop posicionó sus canciones dentro de los 10 temas con más reproducciones en Spotify. Los chicos de BTS usaron el periodo de aislamiento social para la creación de su tercer álbum en 2020. Recientemente el grupo presentó V, un proyecto sincero que mostró la faceta más hogareña y emotiva de los 7 idols y aumentó su popularidad en el mundo. BTS es famoso a nivel global, son representantes de la ola coreana del Hallyu. Los integrantes probaron sus talentos por separado y V prestó su voz para importantes bandas sonoras de populares dramas coreanos. Sweet Night es una balada que refleja el lado más sensible de Taehyun y el track formó parte de la banda sonora de la serie Itaewon Class. La melodía se colocó entre los mejores puestos de las plataformas musicales online y chars. Taehyun rompió un nuevo récord en Spotify, colocó sus canciones en solitario como las más escuchadas por el público internacional, lo que le dio un nuevo título como el mejor artista masculino del K-pop en 2020. Spotify Daily Data reveló la lista de los artistas más reproducidos en la app y los top de artistas masculinos del K-pop con más éxito en el año 2020. Kim Taehyun se colocó en el noveno lugar con Sweet Night, vio estonteo lugar número 42 en la lista general de cantantes más escuchados en Spotify. La gente reprodujo millones de ocasiones los temas Winter Bear, Even If I Die, It's You, Stigma y Singularity. BTS no se quedó atrás fue el tercer grupo de pop coreano más escuchado en Spotify durante noviembre del 2020. El streaming de la agrupación sumó más de 700 millones de reproducciones a nivel internacional. Y Agus D es el único artista solista coreano en la lista de álbumes mundiales del fin de año de Billboard. El éxito de Agus D este año es increíble, pues lanzó su segundo mixtape D2, que dominó todos los servicios de transmisión de música y video. Agus D, también conocido como Suga de BTS, aterrizó en el puesto número 10 de la lista de artistas de álbumes del fin de año de Billboard. Él es el único solista coreano en la lista y su grupo BTS reclamó el primer lugar. D2 también entró en la lista de álbumes mundiales de fin de año de Billboard en el puesto número 15. Agus D y Beyoncé son los únicos artistas solistas en la lista. BTS una vez más reclamó el primer lugar en la lista con Mapo de Soul 7. Y los army de ojos de halcón una vez más vieron esta hermosa celebridad como fondo de pantalla de J-Hope de BTS. Realmente debe gustarle. J-Hope de BTS una vez tuvo una hermosa celebridad femenina como su fondo de pantalla. Y no pasó desapercibida para los fans. En Twitter publicó un video de sí mismo en su estudio escuchando el mixtape de Suga. Sin embargo, al verse más de cerca se puede ver la silueta de una mujer en el fondo de la pantalla de la computadora. Un mes después, Junko grabó un video de J-Hope haciendo el tono de su estudio. Esta vez puedes echar un vistazo al fondo de pantalla de su computadora portátil. En el lado izquierdo del video. Si pausas el video puedes ver a una mujer en su computadora portátil. Es el mismo en su computadora. Ella no es otra que la cantante y compositora estadounidense T-Nash. Un año después, V publicó algunas de sus fotos mostrando a J-Hope en su estudio donde también la tiene como fondo de pantalla. Lo que es más lindo es la forma en la que parece minimizar sus pestañas para verla mientras trabaja. J-Hope también expresa su amor por T-Nash a menudo y la nombró como una artista con la que le gustaría colaborar. Su respuesta a menudo obtiene una gran reacción de sus compañeros. Parece que saben sobre su enamoramiento. Y esos son 20 momentos más caóticos de Jin de BTS. Trata de no reírte del número 7. Jin de BTS tiene un sentido del humor seco y es absolutamente descarado cuando hace reír a la gente. Así que estos son algunos de los mejores momentos, bueno, básicamente, que demuestran el tipo de comediante que es Jin de BTS. Número 1. Prosperando en su hábitat natural y caótico. Número 2. Cuando la taza es vida, pero también la comida. Número 3. Cuando desafías a Jin a un duelo. Número 4. Desobedecer las reglas de Big Hit y cortarse el pelo con tijeras artesanales. Número 5. Cuando tu batería social se agota repentinamente. Número 6. Ser gracioso incluso en un segundo plano. Número 7. Cuando tu gran cabeza derriba a tus dones. Número 8. Comprar un nuevo par de cortinas banana con protección V. Número 9. Cuando eres el gato asustado del grupo. Número 10. Mantener al Magne a salvo del peligro. Número 11. Siempre girando su muñeca así cuando se ajusta las gafas de sol. Número 12. Cuando todo empieza a sumar. Número 13. La única explicación para el condimento de ramen. Número 14. Palabras de sabiduría. Número 15. Esta es la forma de aliviar el estrés para Jin con un buen baile de Fortnite. 16. Cuando prácticamente puedes escuchar este gif. Número 17. Festejar demasiado con tus hermanos. Número 18. Su acto de desaparición. Número 19. El origen del meme de Jin en vasos redondos. Número 20. Examen de la piel. Impecable. Número 21. Espera. ¿Cómo llegó este gif aquí? Número 22. Inserte la risa del limpia parabrisas. Número 23. La forma en la que habla y mueve la cabeza cuando está enojado. Número 24. Cuando todo lo que quiere es un beso. Número 25. La danza del tráfico. Eternamente icónica. Número 26. Cuando de repente recuerdas que tienes sobras en casa. Y así es como los chicos de BTS aparecieron en La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe es uno de los programas más vistos de Televisa. Sus ingeniosas tramas los han puesto como uno de los shows favoritos del público, ya que suelen innovar y siempre están en tendencias cuando utilizan pósters de BTS para adornar la recámara de un adolescente. En el episodio Sueños Rotos observamos en varias tomas los rostros de los siete integrantes de BTS en el cuarto de Arcelia. Una menor de edad que intenta por todos los medios posibles que su familia le crea que ha sufrido de acoso y abuso C por parte del esposo de su tía, pero nadie le cree. Sin duda alguna a La Rosa de Guadalupe le funcionó haber colocado un póster de BTS en su capítulo, ya que el enorme fandom de BTS denominado ARMY comenzó a reproducir el episodio solo para poder ver a los chicos de BTS. Algunos comentarios del fandom fueron No manches, yo bien emocionada porque salió el póster de mis poderosos BTS. Los BTS están ahí, Banked and Domination. Me entero de que mis novios aparecen, BTS. Solo viene por BTS. Mis bebés en La Rosa de Guadalupe. El póster de BTS. ¿Y tú ya viste este episodio? ¿Habías notado esto?